Vamos a dar la bienvenida, ya está con nosotros, nuestro invitado asambleísta departamental, Mauricio Lea Plaza. Vamos a estar hablando sobre estos temas de la Asamblea mañana, día decisivo en la Asamblea Legislativa Departamental. Vamos a hablar de las alianzas, vamos a también hacer seguramente un recuento de cómo fue esta gestión, cómo acaba. Así que, Mauricio, te damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Liliana, Rodrigo. Un gusto estar de nuevo en el programa. ¿Cómo anda la negociación? Bien, bastante bien. Bien, hasta fuera de ahí, ¿no? Bien. No, no, en realidad nosotros ayer ya hemos presentado lo que es nuestra alianza principal, digamos, con la banca indígena, con ellos hemos ratificado, que es una alianza de cinco años, que es una alianza estratégica, que tiene objetivos que van más allá solamente de algunos espacios en la directiva o en la asamblea. Aquí hay una confluencia de propuestas, hay un acuerdo programático respecto a desarrollar no sólo el trabajo institucional del gobierno departamental, sino también dar una especial atención a pueblos que han sido históricamente marginados del proceso de desarrollo, como son los indígenas. Entonces, ayer ya presentamos una ratificación de este acuerdo. Tenemos consiguientemente este bloque que consideramos nosotros, nos da garantía de gobernabilidad. Lo que estamos buscando, básicamente, con este acuerdo es conservar y mantener una asamblea proactiva, que más bien haga una tarea articulada con la gestión del Ejecutivo y que no sea el permanente obstáculo, el freno o el mecanismo siempre de desestabilización de la gestión departamental. Así que... ¿Está totalmente cerrado este acuerdo, Mauricio? ¿Está totalmente cerrado este acuerdo? No está sujeto a otro tipo de situaciones que siempre aparecen a último rato en la política, pero que en este caso no creemos que vaya a ocurrir porque hay una fortaleza, una interesa muy importante del bloque. Para lograr este acuerdo, ustedes han manifestado, Mauricio, de que iría a la cabeza un asambleísta indígena. ¿Ya se tiene el nombre? En realidad, no. Este es un acuerdo que tiene que tomar la bancada indígena a su interior. Ellos van a definir cuál de ellos va a ser el presidente. Y seguramente están en estos momentos definiendo eso, pero nosotros, como te digo, más allá de las personas, nuestro acuerdo es a la bancada indígena para que asuma la presidencia. ¿Te has hablado, te has reunido, has comido una empanadita con Panchitos Rosas? No, no. O sea, la verdad que lo único que nosotros hemos hecho ha sido, después de que hubo problemas en la asamblea, no sé si recuerdan con el presupuesto, las modificaciones presupuestarias, después de eso iniciamos un proceso de diálogo con la gente de Comunidad de Todos. Un proceso de diálogo en el que estábamos, creo yo, muy bien encaminados, hasta que vino la genial propuesta de querer ellos dirigir la asamblea. Propuesta que, hoy he escuchado a ellos reclamar de que nosotros hemos armado un bloque sin consensos, pero es una propuesta que no permitía ningún consenso. O sea, hagamos un consenso en América, yo soy presidente, tengo dos votos y los otros 15 que me apoyen. Entonces era muy difícil lograr ese acuerdo, ellos se han empeñado en ese esquema y lamentablemente, bueno, la última vez que tuvimos contacto con ellos nos dijeron que estaban conversando con el movimiento al socialismo para ver si recibían de parte de ellos el apoyo y que nos iban a avisar. Eso es lo último que hablamos. Eso abre la opción, la posibilidad del empate, ¿no es cierto? Porque si es que realmente el movimiento al socialismo dice, bueno, lo apoyamos a Panchito Rosas o a otro asambleísta, parece que es Panchito Rosas el que va a ir. Entonces habría dos bloques de 15-15, ¿no? El más con todos y, bueno, el acuerdo que ustedes han hecho con Comunidad Indígena. Se complica ahí la cosa, Mauricio. Se complica, sí, lamentablemente es muy probable que pueda ocurrir eso, ¿no? Ahora, sin embargo, todavía entiendo yo que no hay una decisión final del movimiento al socialismo respecto a si va a hacer una alianza política o si le va a dar sus votos de manera desinteresada a Comunidad de Todos. Pero, ¿cuál sería la diferencia? Porque yo imagino que si le da los votos a Comunidad de Todos también le pedirá a Comunidad de Todos los votos para los otros cargos de la directiva o comisiones, en fin, ¿no? En realidad, lo que yo sé de los trascendidos, digamos, en política siempre hay muchos trascendidos, es que hay gente del MAS que considera que hacer un acuerdo político es inviable, porque eso significaría una ruptura con toda una línea de pensamiento y de principios del MAS. La oposición que han hecho Adrián Oliva, digamos. Exactamente. Entonces, ellos dicen, es pactar con la derecha, es pactar con la gente que estuvo con Janine, etcétera, etcétera. Entonces, para algunos masistas, ese esquema no es un esquema aceptable, digamos, ¿no? Para otros, quizás sí, no sé. Y no sé también si es que Comunidad de Todos estará dispuesta a hacer un acuerdo político con el MAS, que también es otro tema. O sea, entonces, estamos... Panchito Rosas está apoyando la postura de los ex trabajadores del SEDECA, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, él ha tenido posturas siempre de oposición a la gestión, ¿no? Y Jorge Sanguino, más bien, ha estado acompañando la gestión. Pero, bueno, en este momento entiendo yo que están trabajando como bancada y seguramente en las próximas horas ellos definirán cuál va a ser su comportamiento. Pero, al margen de eso, si es que ocurre una situación de empate, como tú planteabas, que es muy probable que ocurra, eso implicaría un empantanamiento, ¿no?, en la elección de la directiva. Y seguramente tendríamos que ir a, como alguna vez ya lo dijimos aquí, ir a repetir la votación hasta ver si... Alguien decía que no se daría porque el presidente no vota. No, eso no es cierto. Todas las elecciones que han habido hasta ahora el presidente ha votado, o sea, eso está clarísimo, por un lado. Y por otro lado, es un derecho constitucional elegir y ser elegido. Es un derecho constitucional que no se le puede privar a nadie. En el caso del reglamento, el reglamento se refiere a las sesiones normales, digamos, donde efectivamente el presidente no vota, solo dirime. Pero cuando es una elección de directiva, la figura es diferente. Todos están habilitados para votar y para elegir y ser elegidos. ¿A qué hora está programado mañana, Mauricio? A las dos y media de la tarde está conmigo a la sesión. Catorce y treinta. Arranca la sesión. Catorce y treinta. Bueno, aquí vamos a comprar pipocas y hay una cuota de los muchachos del canal, del control. Nosotros vamos a comprar pipocas para ver qué pasa en la asamblea de partidura. ¿Por qué me vas a apostar vos? No, no, yo no. Yo no apuesto por nadie. Yo hago la polla, armo la polla. Vamos a armar la polla. Armo la polla, entonces ahí vamos a ver qué pasa. Vamos a estar entusiasmados tomándonos pipoquitas, ¿no es cierto?, nuestros refresquitos con terruño, por supuesto. Dos y media. Terminamos el programa, Rodrigo, y arrancan. Ahí estamos. Bueno, es importante, es importante porque es la definición de qué va a pasar con la directiva de la asamblea, ¿no es cierto?, qué signo va a tener durante el próximo año. Vamos a estar atentos, Mauricio. No, gracias, Rodrigo. Bueno, en realidad yo creo que es un momento clave. Es un momento clave para la historia autonómica. Por primera vez se ha logrado quitarle al MAS el control de la asamblea, se ha logrado darle cierta gobernabilidad al gobernador y consiguientemente creemos que ese es el camino que hay que continuar. Así que se juega mucho mañana y ojalá que se lo haga en el marco del fortalecimiento democrático, ¿no? Un gusto siempre estar con ustedes. Gracias, Mauricio. Ahí está.